Me vas a decir que voy a dar las escrituras de mi departamento para tenerlo 99 años a un gobierno para que después, o sea, para mí es, espera lo que voy, espera. Estás hablando de la propia, es que hay un concepto y eso es fundamental para tu idea. Hay una diferencia muy grande entre propiedad privada y propiedad personal. Yo es que quizá me va, o sea, para mí es muy difícil poder llegar a una aceptación socialista de decir, ok, ¿sabes qué? Tú has trabajado los últimos no sé cuántos años de tu vida, has construido tu riqueza, tienes propiedades, pago impuestos un chingo. O sea, doy casi el 50% de lo que gano al gobierno. En un país en el que honestamente no me siento satisfecho, no puedo manejar por carretera, hay inseguridad por todos lados, todo está de la verga en cuestión de infraestructura y como quiera estoy pagando lana. Ahora, me vas a decir que voy a dar las escrituras de mi departamento para tenerlo 99 años a un gobierno para que después, o sea, para mí es, espera lo que voy, espera. O sea, estás hablando de la propiedad, es que güey, hay un concepto y eso es fundamental para tu idea. Hay una diferencia muy grande entre propiedad privada y propiedad personal. O sea, tu casa, tu cepillo de dientes, tus tenis caros, tu carro, tu ropa, es propiedad personal, no es propiedad privada. Marx hace esta distinción. Pero lo que mencionaste del 290. Propiedad privada de los medios de producción. Pero tú dijiste que la tierra es un medio de producción. Ok, ¿tú rentas depas para vivir? Eh, pues no, podría, ¿por qué no? Podrías. Si rentaras depas para vivir, sí es propiedad privada de los medios de producción. Si vives en él, no, güey, es propiedad personal. Y si... Porque lo usas. Sí, pero, pues también estoy en Monterrey. O sea, no sé cómo sería en la... Usas tus dos depas para vivir. O sea, tú dices, si lo rento, ahí sí. Claro, ¿por qué? Porque no lo estás usando por su valor de uso, lo estás usando para su valor de intercambio. Estás inflando el valor de la tierra para una persona que sí necesita vivir y tú la estás usando como un robo, como un robo. Le estás diciendo, yo lo tengo, no lo necesito, pero te lo rento. O sea, el gobierno más bien te obligó a vender. Pero no crees que debería tener el derecho de poder rentar mi departamento si yo quisiera. De hecho, gran parte del problema inmobiliario que existe hoy en día es por la especulación inmobiliaria. Sí, la gentrificación se da gracias a este. Este problema, exactamente. Entonces, la gente siempre dice, pero es que, güey, mi tía tiene una casita de renta. El problema no es tu tía con una casita de renta. El problema es BlackRock, que compra 70% de las casas monofamiliares en Estados Unidos nuevas. ¿Y por qué no atacar a BlackRock? Pero es que China se va contra BlackRock, China no se va a ir contra ti, nunca. Pero me va a agarrar a mí de... No, dude, eso es lo que usan para asustarte. O sea, justo ese discurso que acabas de decir es lo que la propaganda hace para asustarte. Te van a venir a quitar tus cosas. Pues sí, güey. Oye, aparte, esto es el meme de la tía panista que tú estás viendo en WhatsApp. Saludos, tía panista. Saludos, la tía panista en WhatsApp te están diciendo, si llegamos al socialismo van a venir por tus cosas. No es cierto. No es cierto. Es una pendejada. No es cierto. Hay una diferencia entre propiedad privada y propiedad personal. La propiedad privada es aquello que se usa para los medios de producción y la creación de commodities. Propiedad personal es aquello que tiene valor de uso. Este estudio en que... Valor de uso, güey. Pero estoy generando... Tú lo usas para trabajar. Es una herramienta de trabajo. ¿Y si contrato gente que trabaja aquí? Bueno, si contratas gente que trabaja aquí, tendrías que pagarles proporcional realmente a su esfuerzo y su valor. No al valor comoditizado. Pero eso es algo que se ajusta con el tiempo, güey. O sea, ni siquiera te obligarían a hacer un cambio. Es bonito, güey. Pero ya en práctica y conociendo cómo es la práctica en México, da un chingo de miedo. Porque, a ver, claro... Roberto, en práctica, ¿en práctica qué es? Si lo corrieran una simulación, chingón, claro, güey. Definitivamente. Es que, güey... Pero hay actores políticos mexicanos de por medio que van a papearse, güey. Escúchame esto, ok. Escúchame esto. En práctica, es lo que está pasando en China. No lo que está pasando en México. Necesitas de alguien que sí quiere tener el esfuerzo de salir adelante. Esa sería como la crítica simplista que me gustaría abordar contigo, ¿no? De nuevo la frase de Marx. De cada quien según su capacidad y a cada quien según su necesidad. O sea, ese es el punto central. La filosofía marxista no es igualitaria. O sea, todo lo que tú entiendas de marxismo como igualitario es propaganda. Entiendo hacia dónde va, pero la verdad es que si me dices... Hoy, de la día es el poder a los políticos mexicanos, no. O a los empresarios. Al Chile te diría, pues ojalá que ninguno, pero si tuviera que escoger a los empresarios. Honestamente. Ahorita. En este momento, sí. Sí, claro. ¿Por qué? Porque también, o sea, el ser humano de alguna manera... Estoy sesgadísimo, vi un San Pedro Garza García, o sea, entiendo... Tu vida está con madres. Exacto.